En la parte de atrás, parte de lo que tú hacías en tu día a día, pásale por favor de aquel lado y vamos a recordar, a ver, a ver cómo lo hacías mi estimada Marcela Mistral, porque dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. ¿Sabes cuál es el beneficio y la ventaja? ¿Cuál es? Que ahorita que estamos en sequía, yo ahí ando tratando de ver en el Laconagua que cuándo, que sí, que no, que viene un huracán, que no se formó, que en el Pacífico, que no sé qué. Digo, para tranquilidad. Te has estado informando, estás bien actualizada. Un poquito, nada más. Perfecto. ¿Qué me van a poner? Vamos a poner precisamente de este lado la temperatura y los días para la siguiente semana. ¿Voy a dar el tráfico? No, vas a dar el clima. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está, ya mira, está tu monitor allá. Son los reales, son los reales. La mano luego luego sabes cómo verla. Oye, no me vayan a querer cotizar otra vez, me digan, vente, vente, vente. Y yo voy a decir, no, 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 no. Puede pasar, eh. No, no puedo, gracias, no puedo. Uno nunca sabe cómo está haciendo un programa en vivo. Allá arriba está el ingeniero de la Rosa, eh. Saludos a todos. Marcela, cuando tú gustes. Imagínate que estamos cayendo a un corte informativo con el noticiero y los avances del pronóstico del tiempo con Marcela Mistral. ¡Tantos años! ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a la información meteorológica. Me sale muy bien. Oigan, va a ser muchísimo calor esta semana. ¡Qué al clima primero! Mucho calor va a ser. ¿Por qué? Porque seguimos en la semana más calurosa del año. Así es, la canícula. Entonces, usted protéjase, tómelo en cuenta, mande a los chamacos bien hidratados con esos botecitos que guardamos de agua porque estamos en una situación también de sequía complicada. Bueno, mayormente despejado para lunes y martes, arranque de semana, las mínimas de 22 a 23, las máximas hasta de 37 con picos de temperaturas muy altas, sobre todo a las 3 de la tarde, que es cuando más debemos de cuidarnos de los rayos solares. Vámonos a la información de los deportes con Quique Mayagoitia. Pero mira, una, otra, otra. ¿Sabes quién pienso que lo puede mejorar? ¿Quién? Adrián Marcelo, dando el pronóstico del tiempo, por favor. Pero no digas... Vamos a este corte informativo y queremos saber cómo va a estar el clima en Monterrey los siguientes días. Adrián Marcelo, vamos contigo. Tienes hemorroides. Mira. De entrada a mí, la falta de coordinación me juega en contra, ingeniero, pero ahí está, ya lo traigo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Este es su pronóstico del tiempo. Le aviso que el pronóstico va a estar caluroso, por lo que los huevos de su marido van a estar chorreadísimos. Pa' que le eche lonche, el fresco, no le mande caldo tlalpeño a la oficina, no sea ingrata, señora. El martes también seguimos igual, no hay agua. ¿De quién es la culpa? No sé. Pero usted póngase a las vivas con su marido, porque si no en la noche viene de ida y vuelta el cachetadón, señora. El miércoles, ombligo de semana, vamos a quitarle la mugrita. Tenemos mínima de 23 y máxima de 35, aunque sabemos que la mínima jamás se cumple, siempre va a estar por arriba de 30 grados. Y el mal humor también el jueves será presente, ingeniero, ya que tenemos 35 como máxima y 22 la mínima. 0% de humidad relativa y 34 grados la máxima el viernes, ingeniero. La interrupción, ¿cuál es la humidad relativa? La humedad, la humedad relativa. La humedad, el 0% es la humedad, ¿no, Marcela? Es el 0% de posibilidades de luna. ¿Sabes qué, Adrián? Vente para acá, güey. No, estás para llorar. Oye, Marcela, pues todavía te acuerdas muy bien. No, la verdad sí dominas. Pues es que yo tenía mucha hambre, entonces tenía que aprender a trabajar de muchas cosas. ¿Qué fue tu maestro? Pues que me paguen mucho dinero, porque mis hijos son muy caros. Y hay las escuelas y la ropa y comen, comen como si te odiaran. Ya lo sé. Sí, oye, crecen bastante, no les queda la ropa ya en dos, tres meses, qué bárbaro. Oye, ¿quién te inspira? ¿Qué?